Quintana Roo no está en los primeros lugares en estándares de cuidado y protección al medio ambiente, ya que una problemática latente en todos los municipios es el manejo de sus residuos sólidos, situación que es responsabilidad de los ayuntamientos. Quintana Roo no está en los primeros lugares en estándares de cuidado y protección al medio ambiente, ya que una problemática latente en todos sus municipios es el manejo de residuos sólidos, situación que es responsabilidad de los ayuntamientos. El diputado Edgar Gascarceo aseguró que los basureros, así el abierto de Isla Mujeres y el vecino que tuvo la basura de la isla de Holbox, así como la actuación de SEMA ante la probable afectación al equilibrio ecológico, pues al permitir que los municipios hayan procedido de esa forma, consideró que el estado fue omiso y cómplice. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la décima sexta legislatura pidieron a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente poner especial atención en el manejo de residuos sólidos en los municipios de la entidad, así como enfocar los esfuerzos para que exista una política real de la protección y conservación del medio ambiente y la ecología. Mi nombre es Simena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.